Canon EOS R6, la gran tapada Digo la gran tapada porque bueno, hemos estado hablando mucho y durante muchos meses de la R5 Nacen a la vez, salen el mismo día al mercado Y bueno, pues de R5 se habían ido filtrando, porque así lo ha decidido Canon poco a poco Lo que iban a ser las características de ese producto a un nivel profesional Pero la R6 estaba fabricándose o digamos al menos ideándose al tiempo y no hubo filtración alguna Las características que sobre el papel pone Canon con la R6 desde luego son muy interesantes Y creo, pues como ya ocurría históricamente con la gama habitual de Canon Pues puede tener una gran acogida en el mercado Básicamente porque bueno, yo creo que apunta a un mayor núcleo de fotógrafos Que vayan buscando pues una cámara sin espejo de formato full frame o 24-36 Como lo que estáis viendo por ahí Y que bueno, pues que a la vez quiera hacer un desembolso menor con respecto a lo que va el R5 No hace pocas horas, simplemente os hablaba de todo esto que ha salido de Canon en este verano del 2020 Que bueno, está siendo movidito por lo que estáis viendo en el canal Y que bueno, pues desde luego es mucha la expectación que se ha creado pues con el fabricante A nivel de dos cámaras muy potentes con estas características Una a tope de gama digamos a nivel profesional Con el caso del R5 y esta R6 que bueno, pues insisto que puede tener mucha cabida al mercado Porque quizá apunta pues ese mayor núcleo de usuario Hay diferencias, indudablemente también las hay diferencial en el precio Esos 4.599 euros de precio oficial del cuerpo Pues aquí bajamos a 2.799 Estamos hablando de una gran diferencia de precio de un cuerpo a otro Y que bueno, pues son pequeños La suma de muchos pequeños detalles lo que va a hacer Pero aún con todo ello, insisto Quien no necesite pues tener las máximas prestaciones y calidad que pueda tener R5, la R6 podría ser una candidata realmente buena Si nos acordamos y nos fijamos realmente esto ya siempre ha venido ocurriendo en las familias de Canon Cuando estaban en la serie EOS 5D Pues había probablemente una EOS 6D Y cuantos usuarios con EOS 6D han estado utilizando Estas incluso para ámbitos de trabajo Pero bueno, las características de en cuanto al acabado pues están un poco ahí No lleva la carcasa a lección magnesio que llevan R5 Es un diseño por tanto que no transmite tanto la robustez como pueda ser la R5 Pero aún con eso sí que os puedo decir lo que os decía con R5 Es una cámara que ergonómicamente hablando Pues tiene el tamaño para mí justo en cuanto al formato de una cámara sin espejo debe tener Pues para poner los objetivos pues estándares zoom como este 24-105 También de nuevo cuño, es el STM, el último que viene a incorporarse Y que bueno, que para este tipo de cámaras todavía le hace ser pues el más equilibrado quizá para ello De hecho hay un kit, en el caso de la R5 solo se vendía el cuerpo 4.599 decíamos El cuerpo aquí 2.799 Pero existe la posibilidad de comprarla con este kit Con este 24-105 STM que serían 2.799 O sea, perdón, 3.199 En el caso de adquirirla pues con el objetivo este Que bueno, pues viene a ser un poco el todoterreno para hacer cualquier tipo de fotografía Y que pues con una calidad realmente buena Y por supuesto óptica nativa RF con los Todos los pins con ese CPU incorporado Para que haya una comunicación total entre objetivo y cámara Y por supuesto con el famoso ring para poder meter datos Aquellos que queramos hacer en cuanto a Programarlo en cuanto a velocidad, diafragma, ISO, lo que queramos La pantalla que conocíamos Tengo una R5 aquí atrás realmente Pero bueno, insisto, tampoco quiero hacer un vídeo comparativo Pero sí que como han salido paralelamente Y bueno, me vais a preguntar mucho Quizá me valga también para poder verlo Bueno, he cogido sin querer Porque realmente si os fijáis Esta es la RP, esta es la R inicial Esta es la R5 que quería coger Se parecen mucho Si os cogemos físicamente Pues son cámaras todas ellas Pues un poco en la línea que ya conocíamos Aquí el grip todavía yo creo que es mejor Con respecto a lo que era la R Pero os decía Aquí teníamos una pantalla LCD Pues el joystick Aquí la pantalla LCD desaparece Y tenemos el típico dial de control Pues tradicional Esto pues un poco Pues un poco lo que han llevado Las cámaras reflex de toda la vida de Canon Y que bueno Pues un poco lo mismo No faltan por supuesto Las dos ruedas Que junto con la tercera del aro Y el joystick Y la trasera de atrás Pues lo que os decía con R5 Cuando hicimos la review Unas poquitas horas antes decíamos Que a la hora de manejarla Pues realmente se resulta muy cómodo Pues el tener tanto aro Y tan a la mano Porque nos permite Pues cambiar velocidad Diafragma, ISO De una forma muy ágil Y bueno pues manejar Con el joystick el enfoque O los puntos de enfoque Puntos de enfoque Que si en la R eran 5.900 y pico R5 superaba más de los 6.000 Incluso la R6 Tienen más puntos de enfoque Pero bueno Aquí el dato importante Es que cubren el 100% Cuando seleccionamos el alojo Estaríamos cubriendo el 100% del área Con lo cual tendremos la posibilidad De hacer un enfoque de rápido Seguimiento Sea este de caras De animales Y que de alguna manera En ese sentido El Dual Pixel CMOS De este de segunda generación Que también nos hablaba tanto En la R5 Pues lo incorpora de forma igual En cuanto a la R6 La gran diferencia En el sensor Es decir Pasamos de un sensor Mucho más humanizado 45 millones de píxeles Aunque bueno En la R5 Hayan ido buscando Esa cámara multidisciplinar Para utilizarla Bajo cualquier circunstancia Quizás sean un exceso Hoy por hoy Por lo menos Y es algo mucho más equilibrado Un sensor de 20 millones de píxeles Sobre todo Tenemos en cuenta Que la ventaja De tener una resolución De 20 millones de píxeles Siempre viene Pues Como contraprestación Tener un píxel más gordo Con la posibilidad De ganar incluso Un paso dentro De lo que es el ISO nativo Esta cámara Va de los 100 ISO Hasta los 102 mil ISO Y de estos 102 mil ISO Incluso es un ISO nativo Mayor Que el que pueda tener La R5 Su hermana Que ha salido en el mercado Y que bueno De alguna manera Este tipo de sensores Con un píxel más gordo Pues también nos va a aguantar Un poquito mejor El ruido Con los ISO más elevados De alguna manera La cámara funciona muy bien Tanto en foto Como en vídeo Con ISO elevados Porque el sensor este Sin duda alguna De 20 millones de píxeles Pues realmente Pues ayuda y mucho En cuanto al tema De disparo en ráfaga Pues en ese sentido Son exactamente igual Ya os decía En esta 12 fotogramas por segundo La verdad es que es una auténtica A ver si lo podéis escuchar Es bastante inaudible Realmente es muy silenciosa La cámara Rápida en el enfoque Silenciosa en el disparo Y que bueno Pues 12 fotogramas por segundo En obturación mecánica Pues una obturación Que bueno Para la fotografía deportiva Pues francamente buena Unos valores muy buenos Y que pueden ser Hasta 20 fotogramas por segundo Cuando estamos en obturación electrónica Son para mi datos Increíbles Volviendo un poquito al sensor También el procesador En este caso Pues monta un Digic X Y como ya también os expliqué Con la R5 Hace poquito Pues que Este tipo de procesadores Ahora lo que hace el fabricante Es tocarlos Diseñarlos De tal manera Que siempre partimos De ese Digic X Y dependiendo un poco En la cámara Donde vayan a ser montadas Pues hacen una serie de ajustes Para tener las mejores características Para ella Entonces Con este procesador En la R6 Por ejemplo Se pueden conseguir Unos datos En cuanto a la grabación De vídeo Pues más que razonables Y más que buenos Diría yo Fantástico Es cierto No llega al espectacular 8K a 30p Tampoco creo que sea muy necesario A día de hoy Pero la R6 Se queda en un 4K 60p Que creo que son unos valores Francamente buenos Y que nos va a permitir Pues hacer esas grabaciones De vídeo Sin ningún tipo de problema No vamos a encontrar Es un 4K Sin recorte Salvo en los formatos En las proporcionalidades Bueno ya sabéis que el 24x36 Tiene unas dimensiones En formato X Y que bueno Dependiendo si elegimos 16 novenos O si elegimos otro formato Pues hay un pequeño ajuste Ahí Pero no existe el recorte Ese bestia ¿No? Profundidad O sea 10 bits Vamos a poder grabar Con curvas logarítmicas Con lo cual Ese ISO elevado Insisto Cuando grabemos Con este tipo de cámaras En la En la En En vídeo Pues de luego Es una cámara Pues para que estos creadores De contenidos Ahora que necesitemos Una cámara multimedia Tanto para Parte fotográfica Como para la parte de vídeo Consigamos unos resultados Más que óptimos La pantalla esta Que es de ángulo variable La pantalla que siempre nos gusta Lo decimos Es cierto que no tiene La misma resolución Que podamos tener en R5 Con esos pequeños Muchos detalles Que os digo Pero es suficientemente buena Como para Pues bueno Podemos hacer el control De cualquiera de los puntos De enfoque A través de ella Podemos disparar Incluso la cámara También como lo estoy haciendo ahora Simplemente con tocarla Y bueno pues realmente Es fantástica Y de una resolución suficiente Igual pasa con el visor A nivel de ojo Que hablábamos Un visor de 5.700.000 puntos Si no mal recuerdo Este es un poquito más discreto Se queda en 3.060.000 Algo más De 3.690.000 puntos Que no está nada mal Insisto Es muy claro Muy nítido Se ve francamente bien Y bueno pues tiene Sobre todo Un refresco De 120 fotogramas Por segundo El visor Que hace que Bueno pues sea muy cómodo Realmente es muy cómodo Ver a través de él Dato espectacular Que ya lo conocíamos Que en la R En su día Cuando salió También el sensor Y el tipo de Píxel del sensor Como os digo Ayuda mucho a todo esto Esta cámara Uno de los datos Que a mí me sorprendía Era la capacidad De poder enfocar con ella Con menos 6 grados EV Ni en el caso de la R6 Incluso se supera esto A 6,5 grados EV Con lo cual poder hacer Enfoques de ello Tanto en foto Como en vídeo De una forma automática Va a ser muy posible En condiciones de luz Muy mala Y todo lo contrario También en condiciones De luz excesivas A veces nos encontramos Con un exceso De iluminación tremendo Y necesitamos tener Pues una cámara Que sea capaz de enfocar Pues con esos Más 20 grados EV Que es donde fija Digamos la R6 Su posibilidad de enfoque Con lo cual La suma de todas estas cosas Hace que la R6 Insisto Con este menor precio Pues pueda tener una cabida Muy buena Y por eso De la gran tapada Porque desde luego Pocos sabíamos de ella Muchos de ellos De vosotros Os estáis enterando Hoy por hoy Con este vídeo En este tipo de reviews Que podéis estar consumiendo De fotografiarte Y otros canales también Por supuesto Pues la información Que aporta R6 Pero que de luego Creo que es mucha variada Y que insisto Puede ser francamente buena Otra diferencia Es el tema de la Wi-Fi El Wi-Fi incorporado De la En el caso de la De la R6 Pues nos encontramos Con un Wi-Fi De 2,4 GHz Aquí llegaba a los 5 GHz Aquí en esta Se le podía poner La empuñadura A esta multifunción Para poder tener Digamos Un Wi-Fi expandido Y poder hacer Otro tipo de conectividades Con cable LAN Incluido Y hasta 3 conexiones A la vez En esta no es posible Si se le puede poner El grip normal Que lo comparten Pero no el de la Multiconexión Esta pues para el WFT Que es el que se le podía poner Solo a R5 Insisto Que son la suma De muchos estos detalles Lo que le hace ser Lo que le hace ser Diferente una a otra Aquí si que tenemos Entrada de micrófono Salida de auriculares El cable aquí ya Con respecto Aquí hablábamos De que teníamos La clavija De cable profesional De Canon De toda la vida Para meter Diferente tipo De accesorios En este caso Es el jack Que también es otra manera De meter accesorios Pero son de las De la línea Más aficionado Y si nos encontramos El USB Tipo C Y la salida HDMI Que en ese sentido Si que lo comparten Insisto Que bueno La línea Pues ya la tenemos Aquí encima De la mesa Como muy establecida Con una gran Puesta en escena No solo En cámaras Que ya son cuatro Las que hay Y lo que esté por venir Que probablemente No se pare aquí Y que de luego Con esta Si que es cierto Pues que estamos Con la evolución Esta de La 6D Que teníamos Cuando comprábamos Una 5D Siempre esa posibilidad De comprar La 6D Como opción más económica Pues un poco Lo mismo Ha querido hacer Canon En el sistema R En esta sin espejo Full frame Y que de luego Creo que puede ser Muy acertado Esta incluso Pues quizá también Un poco aglutine Esa evolución De la 7D Que nunca se llega a producir Y que de alguna manera También se ha absorbido Un poco Con la aparición De esta R6 Porque de alguna manera Ya sabéis que la apuesta El fabricante es clara Sobre Donde va a crecer más Desde luego Es en estas cámaras Sin espejo Aunque hoy por hoy Y siempre también Es digno decirlo Que sigue teniendo Pues la posibilidad De comprar Con o sin espejo Casi todos los productos Con lo cual Ese paralelismo Ese gran Gama óptica CF Como las que tengo Por aquí atrás Ahora se une Toda la CRF Pues hace que Bueno Pues el sistema Canon Pues siga siendo Uno de los más potentes Y portables Es decir Que también hay que tener en cuenta La posibilidad De poner los famosos adaptadores Que tenemos por aquí Y esto lo que nos va a permitir Pues yo que sé Cualquiera de los objetivos Que tuvierais de Canon EOS Tipo yo que sé Un clásico Como este 70-200 f4 Pues no habrá ningún problema Al intercalarlo Con los diferentes Hay hasta tres tipos De adaptadores Además no solo existe uno Y sabéis que además Con este tipo de adaptaciones Conseguís que se respeten Todo tipo de enfoques Y de características De la máquina Es curioso ver además Cuando tú pones una cámara De este tipo La velocidad con la cual enfocan La calidad con la cual Realmente sigue teniendo El producto Aún teniendo esta pieza intermedia Y es un adaptador Que funciona francamente bien Así que bueno Ah A que no se me olvide Doble tarjetero Si En este caso Hablábamos en la R5 De tarjeta CFexpress Necesitamos tener Esos 2 GB por segundo De escritura Para aguantar Diferentes tipos Sobre todo Las configuraciones de vídeo Más exigentes En este caso Son dos tipos Esas dos ranuras Dos tarjeteros Un doble O dual Doble Como lo queráis llamar Que admiten El tipo de tarjeta Este que veis aquí Que es el UHS-II En ambos casos Y que de alguna manera Bueno pues Esta es otra de las demandas Que podía tener el producto A nivel de cierto tipo De usuarios Y ahí están Esas dos tarjeteros Configurables Para hacer backup Para hacer cualquier tipo De ayuda El joystick Insisto Importantísimo Fundamental De velocidad variable Además Y que de luego Bueno pues La posibilidad De etiquetar las fotos Aquí en la R5 Tenía más diversidad De etiquetar Incluso tener esa nota De voz Para meterlos En los metadados Del archivo Aquí solo se podría Etiquetar Pero en cualquiera De los casos Son cámaras Que están realmente Francamente Bien pensadas Y de luego Muy muy completas Así que nada más Fotografinautas Si os ha gustado El vídeo Os pido el like De siempre Estaba pensando Estáis viendo este vídeo A principios de julio A finales de este mes de julio Vais a tener la R5 Ya en tienda Como os informaba En el vídeo Que ayer subimos al canal Pero en el caso De la R6 Va a tardar un mes más Es decir La R6 Hasta finales de agosto No vendrán estas primeras unidades Tendréis más tiempo Para pensároslas Pero bueno La información Ya la tenéis aquí Completa y total Y bueno De nuestra página web Podréis hacer la reserva De la misma Sin ningún tipo de problema Así que lo dicho Nada más Fotografinautas Decíamos que os ha gustado El vídeo El like Si no estáis suscritos Al canal Acordaros De suscribiros Para poder estar al tanto De todas las novedades Que salen al mercado Como todo este aluvión De productos canon En el cual está haciendo Tener esta hiperactividad En el canal Y nada Campanita incluida Para que os lleguen Esas notificaciones Y así que me despido Fotografinautas Nos vemos En próximos vídeos Hasta luego Amigos